Un insólito caso se registró en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Lo que parecía ser un incendio forestal en inmediaciones de un batallón, resultó ser una quema de marihuana que afectó a decenas de personas de esta localidad. Obreros, vendedores ambulantes y personas que circulaban por las calles, notaron el humo y el fuerte olor a marihuana que terminó afectando o trabando a varias personas, algunas de las cuales tuvieron que asistir a centros hospitalarios. Toda esta situación se dio porque el ejército y la policía realizaron la quema de una tonelada y media de marihuana en las instalaciones del batallón que queda en esta localidad, sin contar que el viento dirigía el humo directamente hacia las viviendas de este municipio. Ni el ejército nacional ni la policía se han pronunciado sobre estos hechos que han sido registrados por medios nacionales y mundiales. Esta situación que parece sacada de un capítulo de Los Simpsons o de un programa de humor colombiano pasó en la realidad en este país de las historias y los imposibles. Para más contenido recuerden suscribirse a este canal, activar la campana de notificación y visitarnos en reddigitalnoticias.com ¡Que no llegue a los jóvenes ni una gota! ¡Que me la guarden a Dios todita a sus meses hasta el último caso! ¡Uy, qué vaca! ¡No se mueva a su merced que me está dando mares! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que la quemen, loco! ¡No se mueva a su merced que me está dando mares! ¡S environmental! ¡Gracias sacaste a Jesús! ¡No!